Música, quita, no seas desagradable, quita la música, quita la música, quita la música, eh, 10 segundos, 10 segundos, sin hablar y sin respirar, vale, chat, vosotros también, para invocar algo bueno, no más de 10 segundos, que no quiero que nadie se quede al otro lado, o sea, espero que sigáis viendo el directo o quien me sale, vale. Ya está, ahora sí, hola, ¿todos seguimos vivos? ¿Seguimos vivos? Creo que sí, ¿no? Bien, vale, caminante. ¡Gracias!